No todo lo que parece igual, es igual. Es necesario fijarse en las pequeñas diferencias. La transformación del mundo depende de estos matices. ¿Ves la diferencia? Un plato delicioso. Y este es igual de delicioso. Y además, alimenta el doble. Este plato alimenta más porque ayuda a combatir la desnutrición infantil. En un mundo en el que hay suficientes alimentos para todos, aún mueren cada día 8.500 niños. Si quieres servir los platos que más alimentan en tu restaurante, únete a Restaurantes Contra el Hambre. En un mundo en el que hemos avanzado tanto, es increíble pensar que aún hay miles de niños que mueren a diario por culpa de la desnutrición aguda. Saber que hay tanta gente que no puede comer, que es una necesidad tan básica, nos debería motivar a todos a aportar nuestro pequeño grano de arena. Me siento muy orgulloso en participar en la campaña Restaurantes Contra el Hambre. Y es muy fácil participar. Simplemente tienes que apuntarte en la web y Acción Contra el Hambre se ocupa de todo. Elige un plato o menú de tu carta y conviértelo en solidario. Restaurantes Contra el Hambre es la mayor iniciativa solidaria de la hostelería de España y pone en marcha su quinta edición del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Formar parte de esta campaña nos hace a mí y al personal del restaurante La Bola con más ganas de trabajar cada día. Entre todos nosotros juntos podemos conseguir que esta campaña sea aún más grande. Inscríbete en Restaurantes Contra el Hambre. Inscríbete en restaurantescontraelhambre.org y ayúdanos a combatir la desnutrición infantil.